Padre muchísimas gracias por esta honra tan grande de ser tu mensajero Es demasiado grande lo que tu haces con nosotros Hombres, pecadores, mortales Y a ti te ha placido honrarles llamándolo al ministerio, poniéndolo en el ministerio Y nos da ahora Señor esa gran honra de ser tus portadores de tu palabra, de tu mensaje Yo te ruego que me ayudes porque verdaderamente te necesito Para poder trazar la palabra que tu has puesto en mi corazón En el nombre de Jesús yo te lo pido, amén y amén Vamos a la palabra de una vez Vamos al libro de Deuteronomio Deuteronomio 10 del 12 al 13 Y Dios quiere hablarnos algo que no se nos ha hablado anteriormente Si se nos ha hablado muchas veces Pero como el Deuteronomio quiere una repetición de lo que hemos oído Una segunda ley como significa Deuteronomio Porque dice que la madre de la enseñanza es la repetición Y lo que se nos dice muchas veces algo se nos va quedando Dice así la palabra de Dios Ahora pues Israel Que pide Jehová tu Dios de ti Si no que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad Amén, amén En mi Biblia por ejemplo Que se me olvidó abrirla Y lo leí aquí En mi Biblia dice El título que tiene Este pasaje Lo que Dios exige Y en otra versión dice Lo que Dios requiere Y de eso yo te vengo a hablar en esta noche Lo que Dios nos exige Lo que Él requiere de nosotros Pero para eso tenemos que ir al contexto Al contexto de lo que estaba pasando aquí Moisés le está hablando al pueblo de Israel O sea Dios le está hablando al pueblo de Israel A través de Moisés Y aquí en el 10 En el 10.11 En el 10.11 dice Y me dijo Jehová levántate anda Para que marches delante del pueblo Para que entren y posean la tierra Que juré a sus padres Que le había de dar O sea ellos están a punto De entrar a la tierra prometida Y entonces por eso Dios viene a recordarles nuevamente A ellos lo que le había dicho anteriormente Durante 40 años en el desierto Pero aquí vuelve a repetírselo otra vez Y es por eso que le dice Esto es lo que yo quiero de ustedes Lo primero que dice Que temas a Jehová tu Dios Que temas a Jehová tu Dios Dice ahí Cuando empezamos en el 12.1 Ahora pues Israel O sea significa por tanto Por tanto Por lo que te he hablado anteriormente Por causa de esto Óyeme ahora Oye lo que te quiero decir Por todo lo que yo he hecho Y yo meditaba Que el Señor Trajo a este pueblo 40 años en el desierto Los libertó Después de 430 años de esclavitud 430 años que tuvieron de esclavitud en Egipto Y Dios lo liberta y lo saca Y dura 40 años con ellos en el desierto Y que interesante el desierto A muchos de los cristianos No nos gusta oír esa palabra Muchos ¿Cómo tú estás en un desierto? Pero déjame decirte una cosa Que cuando estamos en un desierto Estamos aprendiendo de Dios Estamos dependiendo de Dios Estamos siendo capacitados por Dios Entonces yo digo Que yo quiero el desierto Yo lo quiero Porque en el desierto Yo voy a tener que depender Absolutamente de Dios Como nos ha dicho nuestro pastor Estaban en el desierto de Sin Sin agua Sin luz Sin puerro Sin cebolla Sin ajo Sin todas las cosas que tenían en Egipto Y entonces Que tenían que recurrir a Dios Para todo Por ejemplo Dios le dio agua de la roca Siempre tuvieron agua Aunque algunas veces se quejaron Cuando le dieron agua de mar Que estaba Que estaba Era márrega O sea Este era un pueblo que siempre estaba Contradiciendo a Dios Y quejándose por todo Teniendo a Dios Viendo a Dios Todos los días Le dio maná Todos los días Caía ese pan del cielo Todos los días Para alimentarlo Sus vestidos No se envejecieron Sus zapatos Crecían junto Con los pies de ellos No sé Sí Porque No había zapateros Allá No había zapateros Ellos Tenían Yo no oí nunca Que dijeron Que se cambiaron de zapatos Tenían los mismos vestidos Los mismos zapatos No se le hincharon los pies No se le hincharon los pies Siempre Siempre Estuvieron Usando Dios Proveyendo Dios haciendo milagros A diario Con ellos Amén Aleluya De día Envió la nube Para que los protegiera Del calor De noche La columna De fuego Para que los alumblara Y también Para que los protegiera Del frío Jehová los protegió De los enemigos Durante su trayecto Durante esos 40 años Dios Tuvo siempre Protegiéndolos Siempre Cuidándolos Durante ese peregrinar Durante esos 40 años En el desierto Y mira que Fueron para aprender Pero no aprendieron Fueron para aprender En el desierto Porque por eso Dios los llevó Al desierto Los llevó al desierto Para eso Para enseñarles Para capacitarlos Para que confiaran En Dios Y para que supieran Que Él es el Dios Verdadero Que los escogió Como pueblo Y que quería Mostrarle su poder Mostrarle su autoridad Mostrarle lo que Él era Pero no aprendieron Porque solamente dos Solamente dos Pasaron a la tierra prometida Josué y Calé Porque ni siquiera El mismo Moisés Wow Que tremenda enseñanza Ni siquiera el mismo Moisés El hombre manso Humilde Que estuvo bregando Con ese pueblo Que defendió Ese pueblo Cuando llegó En algún momento Que Dios dijo Voy a raer Voy a acabar con ellos Y Moisés se metió A interceder No, no, no Y al final No pudo entrar A la tierra prometida Yo decía Que desierto Dependencia total De Dios Porque hay una diferencia Entre desierto Y cautiverio Al desierto Dios nos lleva A prepararnos A capacitarnos Para que nosotros Podamos hacer La obra de Él Al cautiverio Nos lleva Cuando nos apartamos De Dios Cuando adoramos A otros dioses Cuando no agradamos A Dios Nos lleva al cautiverio De castigo entonces Como pasó Con el pueblo De Judá Que lo llevó 70 años Al cautiverio Dice en Deuteronomio 8 2 al 10 Vamos a leerlo Vamos a leerlo Deuteronomio 8 Del 2 al 10 Dice Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Esto 40 años En el desierto Para que fue Que lo llevó Al desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Wow Sabe que en el desierto Dios nos aflige No Y cuando nos aflige Ahí vamos a salir Diciendo lo que Quizá no queremos decir Pero ahí entonces También va a salir De nuestro corazón Lo que hay dentro De nuestro corazón Wow Si uno se pone a ver Para atrás Cuantos hermanos Lindos Cuantas personas Que han estado Con nosotros Y no están ahora Y uno dice Wow Fueron probados En el desierto Y no Y no Y no fueron Aprobados Porque había En su corazón Raíz de amargura Cuantas cosas Había en su corazón Y no es que nosotros Somos mejores Por la misericordia De Dios No hemos sido consumidos Y por eso estamos acá Pero Pero que interesante Dice Para saber Lo que había En tu corazón Por eso Dios Hay como 800 versículos Que hablan del corazón Dios dice Dame hijo mío Tu corazón Porque es en el corazón Que nosotros albergamos Nuestros planes Nuestros deseos Lo que hay Lo que somos nosotros Está en el corazón Y para el hombre Está escondido Pero para Dios No Dios conoce Nuestro corazón Por eso dice Que lo llevó Al desierto Para saber Lo que había En su corazón Miren que cuando Necesitaron comida Como estaban Era mejor Que estuviéramos En Egipto Allá teníamos Ajo Allá teníamos Cebolla Allá teníamos Sazón Goya Allá teníamos Todas las cosas Eso se lo agregué Yo no Si Estaban quejándose De todo lo que tenían En Egipto Siendo esclavos Que pueblo Más mal agradecidos Y así somos nosotros Así somos nosotros Muchas veces Porque muchas veces Nos estamos quejando De lo que el mundo Nos da Diciendo Ah pero Ahora yo no puedo Bailar Ahora yo no puedo Hacer tal cosa Mire me pasó Esta semana Ni me acordaba De eso En mi negocio Estábamos trabajando Luna y Marte Nosotros Entonces tenía Adoraciones puestas Yo Estábamos oyendo Adoraciones Siempre en la mañana Ponemos adoraciones Y había una pareja Comiendo Una señora mayor Y un señor Entonces él me dice ¿Ustedes son cristianos? Yo le digo Si somos cristianos Ay que bueno Háblame Háblamele a ella Dice 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 el señor Háblamele a ella Una señora mayor Ya Y entonces Digo yo ¿Por qué? Si no Porque la estoy invitando A la iglesia cristiana Y no quiere ir Siempre me está poniendo Un pero Siempre me está diciendo Que se Yo comienzo a hablar Con ella Y me dice No que yo soy católica Dice No se preocupe Yo era católico También Le digo yo Y comienzo a hablar Con ella Y le digo No se preocupe Que yo de católico Vine al cristianismo Entonces comencé A contarle Cómo yo vine Ahí tratando De ganármela Y entonces Me dice ella A mí Es que ustedes Los evangélicos No se toman Sus cervecitas Oye No se toman Sus cervecitas No bailan Entonces yo le dije No, no, no No se trata de eso No es que ustedes Lo dejan Dios mismo Te va alejando De esas cosas Digo yo antes Yo le dije a ella Yo antes me las tomaba Amén No, no, no Me confesé con ella Le dije la verdad Digo yo antes Me tomaba mi cervecita Y bailaba Digo pero a mí Nunca me dijeron En mi iglesia No bebas Ni no fumes Ni no bailes Nada de eso Sino que tú vas Conociendo a Dios Va entrando En esa intimidad Con Dios Y tú vas viendo Que son cosas Que no te favorecen Y entonces ahí ella Pero oye Oye la cosa de ella Dice yo no quiero ser cristiana Porque es que me quitan El baile Me quitan Mi cerveza Me quitan Me quitan todo eso Amén Que Dios la ayude Porque el hombre Sigue insistiendo No, este próximo culto La llevo Amén Pues si aquí habla Que Dios lo llevó Al desierto Para afligirles Muchas veces Es necesario La aflicción En nuestras vidas Porque si no pasamos Por aflicción Entonces No vamos a confiar En el Dios Que nos llamó No vamos a ver El poder de Dios En nuestras vidas Cuando Él nos aflige Él trae su bálsamo Trae su bálsamo Para sanarnos Para curarnos Miren todo lo que Esta gente pasó Protestando Le daba maná Todos los días Llegó un momento Que comenzaron a protestar Por el maná también Comenzaron a decir Ya maná No quiero maná No me den maná Todos Dijeron Queremos carne Queremos carne Y que hizo Dios Le mandó codornices Era una lluvia Que caía de codornices Que dice que comieron Que hasta le salían Por las narices La tanta carne Que Dios le dio Pero Era necesario Que ellos pasaran Todo esto Porque ahí Van a mostrar Lo que había En su corazón Y Dios quería saber Si habían Ellos de guardar O no Sus mandamientos Por eso Lo pasó Por todas estas cosas Y a nosotros también A nosotros también Dios nos pasa Por nuestros desiertos Para eso mismo Para saber Lo que hay En nuestro corazón Si digo Ya me cansé de esto Yo me voy al mundo Otra vez No, 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 no Después que tú Saboreaste lo eterno Vamos a seguir En nuestro desierto Porque Dios Va con nosotros Aleluya Él está con nosotros No dejó Ningún momento A este pueblo Nunca lo dejó Solo Durante 40 años Dios quería probarlos Probarlos Y así que Todos nosotros Tenemos que ser Probados Para luego ser Aprobados Esa era una enseñanza Que el pastor No ha repetido Tantas veces Pero como le decía Es un deuteronomio Lo que estoy trayendo Probados Para ser Aprobados ¿Ustedes creen Que si yo No hubiera estado Sentado Como por 15 años Estuviera aquí arriba No, nunca Fui probado Aprobado Por Dios Que da el testimonio De uno No es que lo ha alcanzado Nos falta mucho A todos Pero queremos Agradar a Dios Queremos hacer las cosas Como a Él le agrada Queremos caminar Conforme al llamamiento Que hemos recibido De Él Porque el que nos llamó Es santo El que nos llamó Es íntegro El que nos llamó Es irreprensible Y así queremos ser Nosotros también Y se trata de Él Por eso Gracias por todas las veces Que nos pasó por prueba Porque dice que el oro Para poder ver Si tiene que pasar por fuego Para poder quitarle Todas las escorias Y todo lo que está en nosotros Porque venimos del mundo Cargado de tantas cosas Contrarias a Dios Alejadas de Dios Entonces hay un proceso Que Dios tiene que hacer Con nosotros Un proceso que no nos gusta A nadie le gustan los procesos A todo el mundo Le gusta llegar A lo que Dios tiene conmigo Ya Yo sé que muchos Quisieran pasar el desierto En helicóptero Si Y llegar a la tierra prometida Ya El único que pasó Al desierto Muerto Muerto Bien fue José Porque lo llevaron cargado Llevaban sus huesos Cargado al hombro Ese lo pasó bien Porque estaba muerto Pero sabe una cosa Que tú y yo Tenemos que pasarlo Bien muertos También Muertos A la carne Muertos A los deseos Muertos Al mundo Muertos A todo lo que Es ajeno a Dios Así que tenemos Yo digo Que tenemos Nuestra vida cristiana Es una constante muerte Todos los días Todos los días Algunas veces Tú crees Que no Ya no tengo Que no tengo que morir Si ahí viene el Señor Y te recuerda tal cosa Muerte Muerte Vicente A esa actitud A esa respuesta A eso que has dicho Pero ¿Sabe para qué es todo eso? Para bien Porque eso nos va a hacer bien Porque entonces Vamos a hacer esos instrumentos Que Dios quiere Que Él forma Que Él forma Como alfarero divino Que lo quiere hacer A su gusto A su imagen Entonces es necesario Pasar por todas esas cosas Porque déjame decirte Y ese no es el mensaje Que algunas veces Dios nos está haciendo Y cuando nos tiene en sus manos Nos rompe Nos rompe Porque dice No, no No está bien todavía Yo lo quiero hacer A mi gusto Igualito a mí Parecido a mí Quiero formarlo Parecido como yo A mi misma imagen Con el mismo carácter mío Y eso es parte del proceso Que Dios quería Con el pueblo de Israel Pero que no lo entendieron ellos Y ojalá que ninguno de nosotros Nos pase lo mismo Porque todo esto está escrito Escrito para nuestra enseñanza Todas estas cosas Que he leído Y que estoy diciendo Son para nuestra enseñanza Porque yo quiero aprender 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 de lo que ellos No aprendieron Viendo su conducta Vieron como se comportaron Todos esos años Yo no quiero hacer lo mismo No queremos repetir Un año Cuarenta veces Porque muchas veces Vemos en la iglesia Personas que Que nacimos Nacemos en la iglesia Y tenemos cuarenta años Son un año repetido Un año repetido Cuarenta años Repitiendo lo mismo En el mismo grado No maduramos No crecemos No hay perfección No hay lo que Dios quiere Y cuando hablo de perfección No se trata de que soy perfecto Sino de madurez De llegar a un nivel De madurez Para que Dios nos use En el área que sea Porque para todo lo de Dios Hay que tener madurez Y este pueblo de Egipto Era un hebreo Era un pueblo inmaduro Completamente inmaduro Que Dios nos ayude Para que nosotros No nos pase Lo mismo Le dice Dios a ello Al pueblo de hebreo Al pueblo hebreo Cuando leímos al principio Hasta aquí Yo he estado con ustedes Supliéndoles Supliéndoles Cuidándoles Protegiéndoles Guiándoles Ahora yo exijo Ahora yo pido Ahora yo requiero Por eso Dios Le está diciendo ¿Qué pides Jehová Tu Dios de ti? ¿Qué temas a Jehová Tu Dios? Y hay cuatro cosas más Ahí adelante La voy a mencionar ahorita Pero hoy quiero enfocarme En ¿Qué temas a Jehová Tu Dios? Que a este pueblo Dios le estaba exigiendo Que fueran temerosos De Dios Y nos lo quiere decir A nosotros también En esta noche Que seamos hombres Y mujeres Temerosos De Dios En el texto que leí Decía Que temas a Jehová Tu Dios Segundo Que andes En todos sus caminos Que ames A Jehová Tu Dios Y sirvas a Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y que guardes Los mandamientos De Jehová Y su estatuto Que yo te prescribo Hoy cinco cosas Él le pidió Por hoy nos vamos A concentrar Solamente En que temas A Jehová Tu Dios Y esa palabra Temas Que viene de temer Temeroso En el hebreo Es la palabra Yare Yare Que se escribe Y-A-R-E Yare Y esa palabra Significa en hebreo Temer Temor Reverente Respeto Honra Y reverencia O sea que cada vez Que tú Por ejemplo En este caso específico Que la teoría está diciendo Que temas a Jehová Tu Dios Es que tú Respete A Jehová Tu Dios Que le honre Y que le reverencia Esta palabra Yare Cuando se usa Con relación Con relación a una persona De alto rango Como en este caso Lo es Dios No hay nadie más alto Que Él Esta palabra Cuando se usa así Referencia a una persona De alto rango Con nota Temor Reverente No es un temor De miedo Como nos enseñaban En la iglesia católica Que había un cuadro Que había un ojo El ojo de Dios En Dominicana En todas las casas Estaba eso Que era un ojo Que dondequiera Que tú te movías Te estaba mirando Era el Le decía Yo creo que El gran temor De Dios El gran poder El gran poder Era el gran poder De Dios Ok Era un ojo Yo no sé Estaba hecho de una manera Que tú estabas aquí Y lo mirabas Y te estabas viendo Y se te ponía aquí Te estaba viendo También dondequiera Que tú vives Ese ojo Te estaba mirando Ese es el temor Que nos enseñaron Ese es el temor Que nos enseñaron Pero eso no es El temor Que Dios está exigiendo aquí Dios está exigiendo Un temor De honra A Él A lo de Él A todas las cosas De Él Respeto a lo de Él Reverencia Ante lo de Él Mientras Cuando yo Yo llegué temprano Como a las 6 Y 18 Y me sentía Que habían pocas Personas todavía Comenzaron ahí A los hermanos Y yo me sentía Reprendido ¿Sabe por qué? Y no lo tomen a mal No, no Pero después que yo Estudié esto Yo dije Wow Desde que nosotros Entramos acá Desde que entramos acá La presencia está aquí Porque dice que donde hay dos O tres reunidos En su nombre Yo estoy ahí Entonces ya habíamos Habíamos 10 O 15 O 20 Ya Dios estaba aquí Entonces yo decía Señora Ayúdame A tenerte ese respeto Esa honra Ese temor reverente A lo tuyo Estamos en tu casa Estas cuatro paredes Este edificio Para nosotros Representa más Representa la casa de Dios Donde venimos a adorarle Donde venimos Y por ejemplo Queremos Cuando yo dije Señor Ayúdame Porque a una vez Uno se entretiene Hablando con los hermanos Y digo Yo quiero estar En una postura De reverencia De honra a ti Porque estoy aquí En tu casa Y ya tú estás aquí Porque tú esperas Este pueblo Que viene a adorarte Si este pueblo Se prepara Para venir a adorarle Como decía El pastor Marcos Acá En el tiempo De la ofrenda Que venimos Voluntariamente A adorar a Dios Porque le amamos Porque le queremos No es porque Tenemos que cumplir Es un culto de jueves No, no es porque Le amamos Porque eso es lo que Hemos aprendido aquí Amarle a Él Honrarle a Él Servirle a Él Adorarle a Él Agradarle en todas Las cosas Entonces Aleluya Entonces Desde que llegamos Acá Ya tiene que En nosotros Tener esa postura De reverencia De honra De respeto A lo de Dios Porque por ejemplo Yo fui católico Toda mi vida Y ellos Por ejemplo Los católicos Hay una reverencia Un respeto Que yo no sé Si ellos entenderán Verdaderamente ¿Verdad? Pero tú que Que están calladitos No, no Si te van a hablar No, no No me hablen No, no Estamos en la casa De Dios No le pasó eso A los que eran católicos Sí Y llegan ¿Entiendes? Con su cosa Y No, no, no Pero hay esa reverencia Ese respeto Por lo de Dios Es lo de Dios Estamos en la casa De Dios Dios está aquí Él está con nosotros Y ese es el temor Reverente Ese es el temor Que Dios Le estaba demandando Aquí a los A los hebreos Porque iban a entrar A una tierra A la tierra prometida Donde se iban a encontrar Con estos pueblos Estos cananeos Donde había mucha idolatría Y donde había muchas Muchas cosas En contra de lo que era Dios Y Dios sabía Que ellos iban a ser tentados Y muchos iban a caer Y iban a pasar tantas cosas Que ellos se iban a alejar de Dios Por eso Dios le dice Yo quiero Temor Temor de Jehová En ustedes Y no quiero adelantarme Porque ya me estaba Encendiendo Aleluya Entonces Como le decía Esta palabra Yare Significa Temor Reverente Oigan lo que dice Es más Que simple Temor Es más Que simple Temor Es la actitud Con que una persona Reconoce El poder Y la condición De la persona A que se le reverencia El poder Y la condición De la persona A quien nosotros Reverenciamos Y en este caso Es a Dios El todopoderoso No hay otro Más grande Que él No hay otro Más poderoso Que él No hay otro Como él Él es el creador De todas las cosas Entonces nuestra reverencia Es para él Usted se imagina Si usted va a Buckingham Y allá Ahora que es el rey No es la reina Ahora es el rey Carlos que está allá Usted va Usted Entra ahí A una cita Con él Y usted tiene que Bajar la cabeza Y postrarse Ante ese hombre Ante un hombre Nosotros Nos postraremos Ante el grande Ante el poderoso Ante el que nos creó Ante el que hizo Los cielos y la tierra Y esa es la reverencia Que significa Yaré Ante un poderoso Ante la condición Que representa Nuestro Dios Yo creo que Que eso es más allá De lo que nosotros Podemos entender La honra y la reverencia Y el respeto Que debe haber Para las cosas de Dios Por ejemplo Con mi pastor Yo he aprendido Muchísimo Caminando con él Por ejemplo Muchas veces Tú puedes hacer un chiste Y involucraba Cosas de Dios No, 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 no Esto también es Respeto a lo de Dios Una vez En New Jersey Estábamos allá Cuando el pastor Iba después de acá A predicar en New Jersey Y estábamos ahí caminando Y hubo un hermano Que me dijo Vicente Cuéntale el cuento Al pastor De algo que pasó En la iglesia católica Pero incluía a Dios Yo le dije No, 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 no Al pastor No se le puede Hacer ese cuento No, 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 no No, no Yo tenía temor ¿Por qué? Porque yo sé Como el temor reverente Que hay en nuestro pastor Por lo de Dios Pero yo aprendí También con él Yo no quiero Que de mi boca Salga ningún chiste Que mencione Las cosas sagradas De Dios Porque es muy santo Lo de Dios Es muy puro Muy limpio Lo de Dios Es algo de buen nombre Viene de Dios El perfecto El eterno El sublime El que habita La eternidad Aleluya ¿Cómo vamos A jugar Con las cosas de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? No, no, no Que no digan fanático Que no digan lo que sea Pero lo de Dios Se respeta A Dios Hay que darle honra Reverencia Respeto En todas las cosas Yaré Es el temor religioso Ante el poder Y majestad divinos Ante el poder Y majestad divinos Dice religioso Pero es como Como No un ritualismo Pero Es algo Que no es Que no se ve afuera Es algo propio De la iglesia De lo que representamos Nosotros Y de lo que Dios Representa Para nosotros La palabra Yaré Implica Sumisión Obediencia En una debida Relación Con Dios Sumisión También significa La palabra Yaré O sea Cuando yo obedezco A Dios Yo estoy Haciéndole reverencia Yo estoy Expresando Temor Respeto A lo de Dios A través Este mi obediencia Quiero que leamos Algunos textos Donde podemos ver Esta palabra Proverbios 8 13 Vamos a leer Proverbios 8 13 Muy Muy conocido Este texto El temor De Jehová Oye lo que dice Es Aborrecer El mar Aborrecer El mar No es no querer El mar Aborrecer El mar Aborrecer El pecado Esa es Ahí la primera Muestra De mi temor A Dios De mi reverencia A Dios Aborreciendo El mar Pero miren Lo que sigue diciendo Aborreciendo El mar La soberbia Y la arrogancia Wow Yo nunca lo había visto Eso Aborrecer El mar La soberbia Y la arrogancia Por eso dice Que Dios Mira de lejos A los altivos A los soberbios Y viene Y se posa Ante el humilde Jesús mismo Nos dijo Aprende de mi Que soy manso Y humilde Así que entre nosotros No puede haber Soberbia Ni arrogancia Y orgullo Por menos Todavía Ni altivez Nada de eso Porque Dios Lo aborrece Y el temor De Jehová Es aborrecer Todas esas cosas Si Dios Aborrece algo Yo lo aborrezco También Porque yo soy Su hijo Soy parte De él Y lo que Él no aprueba Yo tampoco Lo apruebo Así que Fuera Los soberbios Los arrogantes Los altivos Aquí Dios Quiere hombres Mansos Humildes De corazón Verdaderamente Que nos ayude A los que estamos Peleando con eso De arrogancia Y altivez Que nos ayude A ser mansos Y humildes El salmos 112 1 112 1 Dice Bienaventurado El hombre Que teme A Jehová Dichoso El hombre Que teme A Jehová Y la palabra Teme Aquí En el anterior También Es la misma Palabra Yare Bienaventurado El hombre Que teme A Jehová Y en sus mandamientos Se deleita En gran manera Y continúa diciendo Su descendencia Será poderosa En la tierra La generación De los rectos Será Bendita Aleluya Que promesa Más hermosa Para los temerosos De Dios Dichosos somos Los que tememos A Jehová Los que le tememos Con temor reverente Con honra Con respeto Y este último Jeremías 32 El 39 Y 40 Jeremías 32 39 Y 40 Dice así Este sí me gustó Este texto Y les daré Eso es Dios hablando Y les daré Un corazón Y un camino Para que me teman Perpetuamente Aleluya Mira si Dios Nos ama Que en su paquete En la nueva creación En el nuevo hombre Que somos tú y yo Viene incluido Esto Un corazón Y un camino Y ese camino Jesús Para que Para que me teman Perpetuamente O sea Ya Dios Lo puso En nuestro corazón Todo el nacido De nuevo Tiene en su corazón El temor Perpetuamente Para Dios Aleluya Eso es maravilloso Que Dios En su plan eterno Incluyó Él dice Los hombres No saben temerme A mí Pero yo le voy a incluir Temor reverente Dentro de su corazón Para que me teman Perpetuamente Dice Para que tengan Bien ellos Y sus hijos Después de ellos O sea Nuestras generaciones Nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Nuestras futuras generaciones Dice Y haré con ellos Pacto Pacto eterno Que no me volveré atrás De hacerles bien Y pondré Mi temor En el corazón De ellos Aleluya Y pondré Mi temor En el corazón De ellos Para que no se aparten De mí Dale un aplauso Al Señor Aleluya Por lo bueno Que Él es Y pondré De mi temor En su corazón Para que no se aparten Nunca De mí El Señor Quiere tenernos Siempre con Él Y por eso Dice que Él Está poniendo De su temor En nuestros corazones Para que nunca Nos apartemos De Él Una conducta Reverente Hacia Dios Incluye Honrarlo Expresarle Gratitud Y obedecer Sus mandamientos Te la voy a repetir Otra vez Una conducta Reverente O sea El temor Reverente Hacia Dios Incluye Honrarlo En todas las cosas Por ejemplo Con los diezmos Con las ofrendas Que es lo que nosotros Hacemos Honrando A Dios Eso es temor Reverente Honrándolo A Él Porque es el dueño De todas las cosas Y Él Lo hemos entendido Así de esa manera Eso fue una de las cosas Que me dijo la señora No porque Yo no estoy de acuerdo Con los diezmos La señora Allá Que me da Yo le dije No se preocupe Que eso usted lo entiende Yo tampoco lo entendía Pero usted lo vaya Entendiendo Cuando usted venga Honrar a Dios Expresarle gratitud Que hermoso Cuando siempre tenemos Gratitud en nuestros labios Yo no me canso De darle gracias a Dios Todo el tiempo Por todas las cosas Que parezcan buenas O no parezcan Gracias Gracias a mi Dios Siempre Siempre Ustedes me ven aquí Siempre que estoy diciendo Gracias Señor Gracias Y no me canso Y seguiré diciendo ¿Por qué? Porque hay gratitud Eso es parte Del temor reverente A nuestro Dios La gratitud Que hay que expresarla No podemos quedarnos con ella Hay que expresar La gratitud A nuestro Dios Y eso es parte De la conducta reverente Y obedecer Por supuesto Dice que la obediencia Le facilita todo A Dios Le hace más fácil Que se cumpla Su propósito En nuestras vidas Que aprendamos A obedecer Que no nos pase Como muchas historias Que tenemos Como Saúl Le pasó En la Biblia Tantas cosas Hemos visto Por desobedecer A Dios La reverencia Es amor Y respeto Por Dios La reverencia Es amor Y respeto Por Dios Cuando yo Tengo en mi Ese temor reverente Es porque yo amo A Dios Porque le respeto Porque el nos amó Primero Y puso de su amor En nosotros Para que podamos Amarlo Y eso es parte Del temor Reverente Amor Y respeto Por Dios Y por todo Lo de Dios Aleluya Todo esto Que por ejemplo Que hablé anteriormente Del pueblo De Israel En el desierto Y todas Todas esas enseñanzas Yo le decía Que son Cosas que están Escritas Para nuestra enseñanza Y yo Dios lo hizo Así de esa manera Para que nosotros Aprendiéramos Porque para que No se repitiera Lo mismo Que pasó Con este pueblo Y están Y están ahí Y están ahí escritas Para eso Para que nosotros No repitamos La misma historia Entonces son Todo esto fue escrito Para nuestra enseñanza Mientras Yo hacía Este mensaje Y meditaba Y meditaba En el Señor Y como me guiaba Y donde me quería Llevar Yo meditaba Y el Señor Me hacía ver Que por 38 años Ha estado con nosotros Como congregación Por 38 años Ha estado con nosotros Como congregación Porque comenzó Este ministerio Como ministerio Radial En el 1986 Y después Fueron a la casita Aquí En San Lorenz En el 89 No Allá 87 Allá Ok De allá Vinimos aquí En el 94 Pero aquí Se comenzó En el 90 A trabajar Y se duró Cuatro años Trabajando Haciendo todo esto Arreglando abajo En el basement Bueno Yo no estaba acá Pero el pastor Nos ha contado Nos ha dicho Y todos sabemos La historia Pero el Señor Me hacía meditar En todo eso 38 años Aunque Los cuatro años Que duraron acá Del 90 En el 94 Le llamaron El desierto El desierto Porque La verdad Que fue un desierto Según me contaron Todas las cosas Que pasaron En la construcción Haciendo aquí Y fue Oye Y fue un tiempo Donde el Señor Reveló Lo que había En los corazones Yo me acuerdo Que el pastor Me ha contado Tantas veces Que Por ejemplo Eran los hermanos Voluntariamente Cargando cubos Subiendo tierra Del basement Juan estaba aquí También Sacando tierra Del basement Bueno Lo que es una construcción Ustedes saben Y Voluntariamente Todo el mundo Hay muchos Comenzaron a mostrar El don de servir El don de servicio Pero otros Pero otros También comenzaron A mostrar Lo que había En su corazón Actitudes En contra Quizás Del servicio Sino buscando Yo estoy haciendo Porque quiero lo mío Quiero mi posición Mi función Que me la den Que es lo que abunda Normalmente En el ser humano El hombre Que no ha nacido De nuevo Todas esas cosas Están en él Y en el que ha nacido De nuevo Si no está bien muerto También están en él Pero Estamos batallando Como nos está Hablando el pastor Últimamente Es una batalla Que tenemos Entre el hombre espiritual Y el hombre Natural Adánico Pero le decía Todas estas cosas Y yo decía Bueno Ellos denominaron Esos cuatro años Del 90 Del 94 El desierto Pero yo decía Han pasado 38 años Yo creo que el Señor Todavía nos tiene En el desierto Capacitándonos Capacitándonos Para lo que viene Él Por ejemplo Esa construcción Fue el Señor Que dirigió todo A través del pastor Pero el Señor Dirigió todo Estos colores Lo dirigió el Señor Las banderas Los colores Aquí de las cortinas Todo fue Dicho por el Señor Como quería Como hizo con Moisés Cuando hicieron El tabernáculo Fue diciéndole Esto lo quiero así Asá, asá De esta manera Entonces Vuelvo y lo digo 38 años Tenemos Nos faltan Dos años Para pasar El desierto Dios Como decía Nos está capacitando Durante todo este tiempo Yo llevo Casi 20 años En el desierto Ya Aquí siendo Capacitados Me van a entender Cuando yo Venga Lo que quiero Más adelante Lo que quiero Lo que quiero Expresar Dios ha estado Con todos nosotros Durante todos estos años De lo que están Desde el principio Y lo que nos hemos Añadido Ha estado Capacitándonos No es eso Todo lo que hace El Señor A través de nuestro pastor Capacitándonos ¿Para qué? Para honrar a Dios Para respetar a Dios Para tener reverencia Con el amarle a Dios Agradarle a Dios O sea Cuando estamos hablando De reverencia De respeto De honra Es sagrado a Dios El que agrada a Dios Va a tener respeto Por lo de Dios Va a honrarlo Va a respetar Todo lo de Dios Entonces Él ha estado Capacitándonos Para eso ¿Para qué? Para que les representemos bien Para que les representemos bien Porque cuando tú entiendes A quién tú representas A quién fue el que te llamó Tú no vas a coger Las cosas livianamente Por ejemplo Yo estar aquí Para esto Esto es demasiado Demasiado santo Venir a traerle Palabra de Dios A ustedes Hablar por Dios Como hacían los profetas Eso es demasiado Honra Como yo Tengo Como yo no voy a tener Una carga grande en mí Por lo que estoy haciendo Como no voy a honrar Como no voy a respetar Como no voy A reverenciar Lo que es de Dios O sea Si yo Tengo una doble vida Por ejemplo Que Dios me libre Y me vengo a subir aquí ¿Eh? ¿Dónde está mi respeto? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi reverencia Para lo de Dios? Es preferible Nunca No, no, no Pongan a otro O no, no yo Y todo No solamente El que está aquí arriba Predicando Haciendo una función Todos nosotros Somos cristianos Debe haber en nosotros La honra El respeto Por lo de Dios La reverencia Por lo de Dios Y lo vamos a expresar Lo vamos a mostrar A través de nosotros En todas partes Por ejemplo En mi negocio Que me conocen Que soy un pastor De mucha gente Que va allá Muchas veces Ay hermano Que lo hemos visto Por Youtube Y gente que viene Los otros días Habían dos pastores Dominicanos Y cuando me vieron Oh pero Tú eres del amanecer De la esperanza Digo sí, sí Oh sí Yo soy pastor allá Usted se imagina Que yo ando en otra cosa ¿Usted entiende? Tenemos que honrar a Dios Tenemos que respetar a Dios Tenemos que darle reverencia a Dios No es porque Que el pastor me está viendo No, 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 no Es que tú has entendido A quien tú representa Y todos representamos a Dios Donde quiera que vamos Siendo cristianos Los representamos a Él Si el vecino mío Sabe que yo soy cristiano Yo tengo que comportarme De una manera Como un cristiano ¿Verdad? O donde quiera que yo me mueva Donde quiera que yo esté Yo no tengo que dar Mis credenciales Ni sacar mi ID No, no, no Mi vida es que tiene que mostrar Lo que yo soy Porque por amor a Dios Por temor a Dios Por honra a Dios Por respeto A lo de Dios Aleluya Dale un aplauso A nuestro Dios Continúo diciendo Que Dios ha estado Capacitándonos aquí Para esto Para que los representemos bien Y yo pido por todos Mis hermanos Todos los ancianos Todos los ministros Todo lo que desempeñamos Una función Y por todo este pueblo Por todo este pueblo Para que esto Se entienda Y que sepamos Lo que nosotros llevamos Lo que nosotros cargamos En nuestros hombres Mira Bueno, no me voy a adelantar Iba a decir algo Lo tengo más adelante Bueno Pero aquí Aquí hemos estado Estos 38 años Siendo probados Para ser aprobados Siendo capacitados Siendo Formando El carácter de Cristo En nosotros Ahí esculpiéndolo Quitando Hemos pasado Hemos pasado dolores Y cosas Quitándose escoria Quitando Lo que no es agradable A Dios Lo inícuo Lo pecaminoso Para ser nuestros Hombres y mujeres De Dios Y todo esto Todo esto Ha sido Preparándonos Preparándonos Para el tiempo De gloria Que viene Y no No se lo digo Para animarlos No, no, no No me acuerdo En que año Pero hace muchos años Dios habló A través de nuestro pastor Y dijo Que cuando se construyera Este templo Donde Dios Puso sus ojos Su nombre Y su corazón También lo mencionó El pastor Marcos Creo que fue O Santiago Uno de los dos Lo mencionó Que Dios puso sus ojos Su nombre Y su corazón Aquí Entonces Esto pasó Con el templo De Salomón Y el pastor Profetizó Hace muchos años Muchos se acuerdan Que cuando Se construya Este templo La gloria De Dios Va a descender Sobre esta casa Pero Si nosotros No estamos Preparados No vamos Poder entrar A esa gloria Así mismo Dijo el Que los que no Estuvieran preparados No iban a entrar En este templo Que se va a construir En esta gloria Yo no sé Cómo van los planos Yo no sé Cómo van Pero se está trabajando Marcos ¿Verdad? Y yo sé Que cada día Está más cerca ¿Sabes por qué? Porque Dios Está trabajando En cada uno De nosotros No solamente En los ministros En todos nosotros Está trabajando Para eso Para que podamos Llegar a esa estatura Que Dios requiere De nosotros Para que su gloria Descienda Porque si tú No estás listo La gloria de Dios Te va a matar Así es que Dios Nos está preparando Nos está capacitando Para eso Y yo lo creo Yo lo creo No es un decir No es No es para animarlo No, no, no Hemos visto cumplir Muchas profecías Aquí en esta casa Y es una profecía Que se va a cumplir También La gloria de Dios Va a descender aquí Pero por eso Dios está preparando Hombres y mujeres Con un corazón Que le agrade a Él Hombres y mujeres Que tengan respeto Por lo de Él Hombres y mujeres Que le honren Que les reverencien Que les iban Con temor reverente Aleluya 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 Dale el aplauso Dios nos ha estado Preparando Por todos estos años Para ese tiempo De gloria Que Él anunció Hace muchos años Que viene Él dijo Bueno lo repito otra vez Que cuando se construye Este templo Aquí en el Bronx Donde Él puso Su nombre Sus ojos Y su corazón Su gloria Llenará Esta casa Yo quiero estar presente Yo quiero estar presente Así que vamos Vamos a ponernos A cuentas Con Dios Y vamos a alinearnos En ese temor reverente De Dios Para que podamos estar Y ver lo que Dios Va a hacer con nosotros Dale otro aplauso Un aplauso al Señor El Señor El Señor me hacía meditar En todas estas cosas Y podía ver Cómo todas Están alineando Para que se cumpla Todo lo prometido A través de su palabra Por medio de la profecía Por ejemplo Este año ¿Qué año es este? El año del sacerdocio Y del gobierno de Dios El año del sacerdocio Y déjame decirte una cosa Que todos somos sacerdotes Según Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes Del que nos llamó De las tinieblas A su luz a mirar Todos somos sacerdotes Entonces yo veo Que todo se está alineando ¿Cuánto tenemos En este edificio aquí? 30 años ¿A qué edad comenzaban Los sacerdotes A ministrar en Israel? A los 30 años Todo se está alineando El Señor está preparando Sus sacerdotes Está limpiando la casa Está santificando Hombres y mujeres Para que se aparten De todo lo que no es agradable A Dios Para esperar su gloria Para recibir su gloria Aleluya Yo lo creo Yo lo creo Y así será Y yo me someto A la voluntad de Dios Como no he estado hablando De la voluntad Que sometamos nuestra voluntad Para que Él pueda hacer Lo que quiere hacer Si no sometemos nuestra voluntad A Él Él no lo va a hacer Nos va a dejar A un lado Aleluya Este es el año Del sacerdocio Y del gobierno de Dios Y como le decía Que todos somos sacerdotes Y algo muy importante Del sacerdocio es Que es el único oficio Que no terminará Seguiremos siendo sacerdotes Eternamente y para siempre Porque en la eternidad Estaremos adorando A nuestro Dios Estaremos reverenciándole Como los ángeles Que dicen con sus cabezas abajo Ni lo miran Están de reverencia De honra De respeto A nuestro Dios Y así estaremos Tú y yo Perpetuamente Eternamente Para siempre Honrándole Reverenciándole Diciéndole Diciéndole junto a los ángeles Santo, 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 santo Santo eres tú Señor Santo eres tú Ese es el oficio Que no cesará El apostolado Los pastores Los evangelistas Los maestros Los profetas Todo cesará Pero el sacerdocio Permanecerá Para siempre Aleluya Dale otro aplauso A nuestro Dios Al igual Que el pueblo de Israel Dios nos libró De la esclavitud Del pecado Lo primero que hizo Fue con nosotros Nos libertó Del pecado Nos sacó del mundo Aunque estamos en el mundo Pero no pertenecemos Al mundo Lo primero que fue Mandó a su hijo Como hizo con Israel Lo sacó de 430 años De esclavitud A mí me sacó De 46 años De esclavitud Porque vine a los 46 años Al Señor Me sacó del mundo Me hizo parte De su reino Me compró Me adquirió Me hizo liberto Para Él Ahora yo Voluntariamente Me entrego Y soy libre Aunque soy esclavo De Él Pero soy libre Porque de la única manera Que somos libres Cuando nos sometemos Al que nos llamó Al que nos escogió Voluntariamente Aleluya Envió a su hijo Jesucristo Y nos hizo liberto Nos dio una vida nueva Nos dio de su espíritu Nos dio un corazón nuevo Abrió nuestros ojos Quitando las escamas Para que pudiéramos Ver el reino de Dios Abrió nuestros oídos Para que pudiéramos oír Obedecer a su palabra Y nos dio un corazón nuevo Para que pudiéramos Entenderle O sea Es un plan perfecto De Dios No hay excusa En nosotros Estamos equipados Estamos preparados Para llevar a cabo Esta obra Tan grandiosa Que nuestro Dios Nos ha dado Nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Nos hizo aceptos En el amado Que no hizo El Señor Por nosotros Nos hizo renacer Para una esperanza Viva Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros El Señor Lo hizo todo Por nosotros Él se entregó Completamente Por todos nosotros Y aquí estamos Tú y yo Para honrarle Para respetarle Para reverenciarle Para tributarle A Él Todo reconocimiento Y toda pleitesía Aleluya Aleluya Estamos completos En Él Nada nos falta Estamos completos En Él Porque en el Hijo Él dio todas las cosas Todas las cosas Fueron dadas A través del Hijo Así que tú y yo No tenemos que decir Señor dame más No, no Estamos llenos No necesitamos nada más Estamos llenos De Él De lo de Él De lo de Dios Por eso hablamos de Él Por eso no nos cansamos De testificar de Él De alabarle De adorarle De servirle Aleluya Él nos equipó Nos capacitó Para su propósito Todo esto lo ha hecho Para su propósito Aleluya Ahora pues Digo Amanecer de la esperanza Que pide Jehová Tu Dios De ti Óyelo bien Ahora pues Amanecer de la esperanza Que pide Jehová Tu Dios De ti Si no que temas A Jehová Que ande En todos Sus caminos Oye como dice Todos Lo de Dios es todo Dios lo quiere todo Que ande En todos sus caminos Y que lo ames Y sirva Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Todo me gusta Con todo tu corazón Dios lo quiere todo Porque Él lo da todo Y no quiere Las cosas medias Él lo quiere todo Con todo tu corazón Son y con toda tu alma Que guarde los mandamientos De Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo Hoy Para que tenga prosperidad Y como le decía Esta palabra Temeroso Temer Es la palabra Yare Respeto Honra Reverencia En todo lo de Dios Ponme Isaías 11 1 Porque Quiero que Lo iba a decir ahorita Y se me escapó Dice ahí En Isaías 11 1 Vamos a ver Un detallito Bien interesante Aquí dice Saldrá una vara Del trono de Isaí Y un vástago Retoñará De sus raíces Y reposará Sobre él El Espíritu De Jehová Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de poder Espíritu De conocimiento Y al final Que dice Y de temor De Jehová Y aquí Está hablando Del Mesías Aquí Isaías Se lo estaba Anunciando Al Mesías A Jesús Y el Señor Dice que Reposará Sobre él El Espíritu De Jehová Que son Sabiduría Inteligencia Consejo Poder Conocimiento Y temor De Jehová Porque a Jesús También Dios Le dio Temor De Jehová El temor De Dios Estaba en él En el Hijo Porque el Hijo Dijo Hacer tu voluntad Padre Me ha agradado Las palabras Que yo he hablado No son mías Son tuyas ¿Por qué? Porque había temor De Dios De Dios En lo de él Y en Hebreos 5 7 Pome Hebreos 5 7 Hebreos 5 7 Dice Y Cristo En los días De su carne Ofreciendo Ruegos Y súplicas Con gran Clamor Y lágrimas Al que le podía Librar De la muerte Fue oído A causa De su temor Reverente Aunque está Hablando aquí En el Nuevo Testamento Y la palabra Aquí Eulaveia Temor Aquí Reverente Es eulaveia Pero es lo mismo El mismo significado Aquí habla De un piadoso En Jesús Estaba el temor Reverente Quería resaltarle Eso Porque Dios También A su Hijo Para enviarlo Puso en él Temor Reverente Aleluya Entonces Si Nosotros Tenemos Debe haber Nosotros Temor Reverente Honra Respeto Por lo de Dios Tenemos que Aplicarlo A todas Las cosas Que hacemos En la iglesia Por ejemplo En el culto Y yo Y sabe una cosa Que mientras Adorábamos Y yo veía Este pueblo Con ese fervor Y ese amor Por lo de Dios Yo Estoy diciendo Todas estas cosas Pero yo sé Que aquí hay Un pueblo temeroso De Dios Lo que pasa Es que como Un deuteronomio Lo quiero repetir Para que no se nos olvide Para que no se nos olvide Y se quede en nosotros Por lo que Dios Quiere hacer con nosotros Como ya le dije Lo que viene Entonces dice que Para que seamos temerosos En el culto Como nos comportamos En la casa de Dios Como nos comportamos Acá Verdad Estamos Como si Llegamos Como si fuera Un lugar cualquiera Como le decía Hace un ratito Tenemos que saber Que esta es la casa De Dios Que aquí esta Dios Que Dios espera Como cantamos Dios esta aquí El esta aquí Jesús esta aquí Porque hay un pueblo Que viene a agradarle a el Hay un pueblo Que viene a adorarle a el Hay un pueblo Que viene a servirle a el Porque todo lo que hacemos Acá es para el Porque el es el motivo De todo lo que hacemos Entonces el esta aquí ya Desde que son las siete Que venimos para acá Dios esta esperándonos Entonces tenemos que entrar A esta casa Con un temor reverente Con un respeto Y honra a lo que es de Dios Porque no venimos aquí A adorar a A ningún extraño Es a nuestro Dios A nuestro Padre A nuestro Creador Como nos comportamos En la casa de Dios Hay reverencia Hay respeto Eso lo decimos cada uno Lo contestamos Hay reverencia Hay respeto Yo tengo reverencia Tengo respeto por lo de Dios Como es nuestro culto A Dios No hay quejas aquí Yo sé que no Porque aquí es un culto De entrega Donde Él es el todo Donde solamente Todo es para Él Donde Él es el objeto De la alabanza Y de la adoración Pero solamente Estoy recordando Para que nunca Perdamos eso Para que nunca Perdamos lo de Dios Le estamos dando Un culto Conforme a lo que Él es Él es santo Entonces Santifiquemos El culto Para Él Cuando decimos Que santifiquemos El culto Sabe que la palabra Santificar Es apartar Para Dios Por ejemplo Para mí El día El día de culto Es santo Está apartado Ese día Que no me diga nadie Que visítame Que me invitó A una cena Que me van a dar Que me van a dar un premio Que me van a dar un galardón Digo No Señor Yo tengo una cita Con mi Padre Y yo vengo a adorarle A Él Porque yo santifiqué Este tiempo Estas horas Desde las 7 Hasta las 10 Más o menos Que estamos aquí Son santificadas Para Él Lo hemos aprendido De nuestro Pastor Esto no es nada nuevo Que yo estoy diciendo Lo hemos oído Tantas veces Pero yo no sé Por qué el Señor Me puso a recordarlas Para mí mismo También Este es un tiempo Apartado Para Él Solamente La hora de comenzar Por ejemplo Ustedes ven eso siempre Que somos estrictos A las 7 El que va a orar Patricio A las 59 Está aquí O yo también Un minuto O dos antes Y ya desde que Patricio sube O subo yo Todo el mundo se para Que hermoso Que hermoso Hay en nosotros Temor de Dios Hay reverencia Por lo de Dios Hay respeto Por lo de Dios Pero nunca podemos Perder eso Nunca podemos Perderlo Porque cuando venga La gloria de Dios Queremos darle Entonces más gloria A Él Y hacerlo con más Entendimiento Aleluya Yo creo que el Señor Nos está preparando Para ese tiempo Amén La hora de comenzar Somos estrictos En eso El culto es Verticar hacia arriba La primera parte Vertical Para Él Él debe ser reconocido Él debe ser exaltado Él debe ser lobado Él debe ser lleno De alabanza Nuestros cantos Son para Él Lo que cantamos Es para Él Lo que decimos Es para Él Hablamos de lo que Él ha hecho De lo que Él ha dicho De lo que Él es Que hermoso Poder adorar A Dios Con entendimiento Aleluya Que todos Estemos juntos Adorando También Que hermoso Que nadie Este disperso Por ahí Resolviendo Problemas Apagando fuego O haciendo No, no, no Es tiempo De adorar a Dios Y cuando es tiempo De adorar a Dios Es adorar a Dios Que venimos Esas cosas Las dejamos Para después Usted Yo pongo mi teléfono Ahí Lo entro Lo apagué Me olvidé De lo que está pasando Afuera Que se está acabando El mundo Yo no sé Estamos adorando A nuestro Dios A nuestro Padre Al que merece La honra El respeto La reverencia Aleluya Que no haya distracción Mientras estamos adorando Que no haya distracción Nadie esté en las oficinas El pastor lo ha repetido mucho Porque yo vuelvo y lo digo Que nadie esté en las El pastor no lo ha dicho En tiempos de la adoración Nadie puede estar haciendo Ningún oficio Que no sea adorar Los camarógrafos Están haciendo Su trabajo Pero están adorando Los que están atrás Poniendo las letras O poniendo Haciendo el sonido También Pero adorando El que toca la batería Aquí suelta los palos Y adora también Aleluya Si Porque lo vemos A Jonathan y a Michael ¿Por qué? Porque Dios nos llamó Para adorarle Ese es el gran rey Que adoramos Aleluya No hay ningún otro motivo Para venir aquí Él es el motivo Aquí no hay incentivo Aquí no hay incentivo Como usan en algunas iglesias Que dicen Hoy viene el predicador Fulano de tal Que ha resucitado Muerto ¿Qué ha hecho? Para que venga la gente No, no, no Aquí no necesitamos incentivos Porque hay un motivo En nuestro corazón Adorarle solamente a Él Hay un incentivo Y es adorarle solamente A Él Aleluya Por ejemplo La hora de llegada Al culto también Por ejemplo Los jueves se entiende Que hay muchos hermanos Que vienen De lejos Toman tren Salen del trabajo Y pueden llegar Un poquito tarde ¿Verdad? Pero si tú puedes estar Aquí a tiempo Comienza A quemar tu ofrenda En tu altar Desde que se comienza Ahí Porque esa es tu ofrenda Eso Lo que tú El tiempo El tiempo que le damos A Dios Es ofrenda para Él Si yo le Si vengo a la hora De que pasó ya La adoración Esa es mi ofrenda Para Él Ese es el valor Que le doy A lo de Él Pues yo quiero estar aquí Desde que se comienza A aprender A aprender El holocausto Y estar ahí Hasta que esté El último mito Miando Ahí hasta que sube El último mito No me voy Estoy aquí Adorándole Hasta que sube El último mito Holocausto Del todo Quemado Aleluya Aleluya ¿Cuántos están recibidos? ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren? Yo lo quiero Yo no lo he alcanzado Pero yo lo quiero Aleluya La hora de salida Del culto Como decía El holocausto Del todo quemado Hasta que se Se consuma La ofrenda Hasta que se dé El último amén Estamos aquí Aleluya La hora está avanzando Y esto se está poniendo bueno Vayamos a Malaquías Malaquías 1.6 Al 14 Si Malaquías Que fue el mensaje Del jubileo Que el pastor Utilizó este texto Dice así la palabra El hijo Honra al padre Y el siervo A su señor Eso es Dios Hablándole ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes A los sacerdotes Dice El hijo Honra al padre Y el siervo A su señor Si pues Soy yo padre ¿Dónde está Mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está Mi temor? La misma palabra Yare Nuestro Dios Está reclamándole A los sacerdotes Y en este caso A nosotros Si usted dice Que yo soy su padre ¿Dónde está Mi honra? Y si soy su señor ¿Dónde está Mi temor? Mi reverencia Mi respeto Dice Jehová De los ejércitos A vosotros Oh sacerdotes Que menospreciáis Mi nombre Y decís ¿En qué hemos Menospreciado Tu nombre? En que ofrecéis Sobre mi altar Pan inmundo Y dijisteis ¿En qué te hemos Deshonrado? En que pensáis Que la mesa De Jehová Es despreciable Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio No es malo Guay ¿Sabes? El animal ciego Cuando venimos A traerle a Dios Lo que nos sobra Tengo dos pesos Ay que me sobraron O un dólar Y eso No, no, no Vamos a darle a Dios Lo que nos cueste Como dijo David No daré a Jehová Algo que no me cueste Vamos a darle De lo mejor Como hizo Abel La mejor oveja La más gorda La más limpia La más hermosa Porque es para nuestro Dios Y cuando ofrecer El animal ciego Para el sacrificio No es malo Asimismo Cuando ofrecéis El cojo O el enfermo No es malo Preséntalo Preséntalo pues A tu príncipe ¿Acaso se agradará De ti O le serás Acepto? Dice Jehová De los ejércitos Ahora pues Orá por el favor De Dios Para que tenga Piedad de nosotros Pero como podéis Agradarle Si hacéis Estas cosas Mira Dios No está Diciendo Lo que no le agrada Para que nosotros No caigamos En eso Pero como podéis Agradarle Si hacéis Estas cosas Dice Jehová De los ejércitos ¿Quién también Hay de vosotros Que cierre las puertas O alumbre Mi altar de balde? Yo no tengo Complacencia En vosotros Dice Jehová De los ejércitos Ni de vuestra mano Aceptaré ofrenda Porque desde Donde el sol Nace Hasta donde se pone Es grande Mi nombre Entre las naciones Y en todo lugar Se ofrece a mi nombre Incienso Y ofrenda Limpia Aleluya Que reclamo Porque grande Es mi nombre Entre las naciones Dice Jehová De los ejércitos Y vosotros Lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa De Jehová Y cuando decís Que su alimento Es despreciable El 13 Habéis además Dicho Oh Que fastidio Es esto Y me despreciáis Wow Que nunca Nos pase a nosotros Que venir a adorarle Sea un gozo Sea un regocijo En nosotros El estar siempre En su casa Oh que fastidio Es esto Y me despreciáis Dice Jehová De los ejércitos Y trajiste Lo hurtado O cojo O enfermo Y presentasteis Ofrenda ¿Aceptaré yo Eso de vuestra mano? Dice Jehová Wow Maldito Maldito el que engaña El que teniendo machos En su rebaño Promete Y sacrifica Jehová Lo dañado Porque yo soy Gran Rey Dice Jehová De los ejércitos Y mi nombre Es temible Entre las naciones Dale un aplauso Al Señor Él merece reverencia Honra Respeto Aleluya También Tengo acá Que Dios Quiere hablarle A los temerosos En el servicio Porque en todas las cosas En todas las cosas Que hacemos Tiene que estar El temor de Dios Y tengo una lista Inmensa aquí Que no terminarían Toda esta noche De cosas Que Dios Que Dios Nos demanda Porque si hay temor De Dios en nosotros Vamos a tener mucho cuidado Con muchas cosas En los matrimonios En la relación Con los hijos En las familias En las relaciones Con nuestros hermanos Cuando hay El temor de Dios Es un freno Porque nosotros Estamos representándole A Él Pero tengo aquí Temerosos En el servicio La diaconía Dios quiere Hombres y mujeres Sirviendo Temerosos De Dios Temerosos De Dios Que sean amables Pacientes Tolerantes Maduros Que cuiden Las ovejas Que amen Las ovejas Que entiendan Las ovejas Que sepan Que las ovejas Le pertenecen A Cristo Y que las Ha puesto Las ha puesto A ellos A todos nosotros Para cuidarlas O sea Las ovejas No son nuestras Dios nos ha puesto A cuidarlas Por eso Tiene que haber Mi temor Temor reverente Respeto Respeto Honra Reverencia Haciendo Haciendo ese oficio Diciendo Esto lo estoy haciendo Es para Dios No es para mí Es para Dios Y son de Dios Porque Dios La compró La trajo del mundo La sacó del mundo Y la trajo acá Para que nosotros La amemos La cuidemos Es como un niño Recién nacido Hay que cuidarlas Porque vienen Apaleadas De afuera Maltratadas Con alguna herida Y estamos aquí nosotros Para cuidarlas Para amarlas Debemos usar El callado ¿Se acuerdan los padres De la clase Callado Gracia Callado Atadura El callado Que tiene esa corvatura Para que tú la cojas Así con cariño Con amor Y la traiga a ti Nunca la vara Porque la vara Maltrata La vara mata La vara Es para defenderlas De los lobos De los osos Nosotros tenemos Que usar el callado El callado Gracia Dale el aplauso A nuestro Dios El hombre temeroso De Dios En el servicio Nunca se va A enseñorear De las ovejas Nunca se va A enseñorear De ellas Porque no son nuestras Ni aun los pastores No podemos enseñorear No son nuestras Estamos para cuidarlas Para dirigirlas Para llevarlas A pastos A buenos pastos Pastos verdes A brevaderos Al agua Y si la vemos en peligro Advertirles Cuidar con amor Con amor Aleluya Se trata de hacerlo bien Para nuestro Dios No estamos buscando aquí Que Romano Le diga Lo hiciste bien Es para Dios Que lo estamos haciendo Es para decir Hay temor De Dios En mi Yo voy a cuidarlo Las ovejas Son de Dios Lo que es de Dios Lo voy a cuidar Lo voy a amar Cada servicio Que hacemos Debe ser hecho Con amor Oigan Él nos ha puesto En lugares de honra Para que cuidemos Su grey Su rebaño Los diáconos Están puestos En lugares de honra Para cuidar Su grey Su rebaño Que le pertenece A Él Que le costó La vida A Jesús Aleluya Ese poquito Para los diáconos Pero yo quiero Que todos Todos nosotros Que no importa La función Que desempeñemos Pueda estar en nosotros El temor de Dios El temor de Jehová Ese temor Ese temor De honra De obediencia También Porque es su misión Aleluya También le tengo Algo para los adoradores Temerosos En la adoración Yo también llevo de eso Porque yo soy adorador Temerosos En la adoración Los músicos Y cantores Adoradores Debemos ser Santificados Apartados Para adorarle A Él Aquí no se pone A nadie Por talento Porque tú Tocas muy bien El piano La guitarra O cualquier instrumento Porque canta lindo No, no, no Hay que santificarlo Para Dios Porque estamos Adorando a Dios Y llevando El pueblo A Dios Que es el oficio Del altar Llevar El pueblo A Dios Y nosotros Lo que entregamos La ofrenda No venimos a lucir No la quini Ni a poner palabras No, no, no Venimos a llevar El pueblo Que la adoración Suba Que todos Unánimes Juntos Podamos darle La adoración A Dios Entonces Tiene que haber Temor reverente Y nosotros Es lo de Dios Que estamos Que estamos Manejando No Que las cosas De Dios Están en nuestras manos Yo no puedo Venir aquí Con algo preconcebido No, no, no Yo vengo aquí A administrar Lo de Dios Y Dios Nos dejó El Espíritu Santo Para que nos guiara Y lo tenemos A Él Y Él quiere Que cantemos Tal cosa Él lo va a decir Yo no tengo Que estar preparándome No, no, no Sube aquí arriba Adórame Alábame Suelta tu boca Abre tu boca Que yo pondré Palabra Yo te pondré El canto Lo que quiero oír Eso es temor Reverente A lo de Dios Tengo algo Para los predicadores También Para que me toque A mí también Eso Si, si Porque no podemos Venir aquí A predicar Lo que queremos Cualquier cosa O porque sabemos Que pasó No, no Debemos preguntarle Al Señor Que tú quieres Que prediquemos Cuál es la palabra Que tú quieres Para el pueblo Yo espero Que esta palabra Sea de edificación Para todos nosotros Porque para mí Lo fue Aleluya Los cantores Y los músicos Deben ser Santificados Apartados Para adorarle a Él Y no solamente Con el canto Y el instrumento Sino con nuestras vidas Primero con nuestras vidas Porque cuando Él ve Una vida que le agrada Y cuando tú Cuando tú Abre tu boca Cuando tú Tienes una vida Agradable a Dios El que te ve Va a ir a Dios También va Junto Tú lo vas a llevar A Dios Porque Dios Te respalda Porque lo que sale De tu boca Es algo de Dios Y entonces El que es espiritual Va a entender Y va a abrir Y dice Wow Que hermoso Me está llevando A Dios Y se va a unir Contigo Y la alabanza Va a subir a Dios Y Dios Se va a agradar Pero cuando hay Temor reverente En nosotros Vamos a tener Especial cuidado Por todo lo de Dios Aleluya Son las 9 y 51 Yo creo que lo vamos A tener que dejar ahí Voy a terminar Con los adoradores Pero probablemente Dejarlo Porque Hay otro mensaje Para otro día O sea Nosotros Estamos adorando Pero tenemos Que entender Que estamos Delante del Dios Eterno El único Dios Verdadero El gran Rey El Dios Que hizo los cielos Y la tierra Que hizo todo A quien millones De ángeles Le adoran Perpetuamente Nosotros somos Bienaventurados Dichosos Somos nosotros De poder unirnos A los ángeles Para adorarle Como decía El Pastor Patricio Al principio Que los ángeles Dan unas notas Salen Unas voces Que la gente Cuando alguien canta bonito Dice que son Voces angelicales O sea Dios no necesitaría Nuestra adoración Pero nosotros Queremos darle Una adoración De acuerdo A lo que Él es Y por eso Tiene que haber En nosotros Temor reverente Para lo de Él Es necesario Hacerlo con respeto Y reverencia Cuando adoramos Adoramos Para ser vistos O ser reconocidos Una preguntita Que no seamos adoradores Solo cuando me toca O me llega mi turno El adorador Adora en todo tiempo Aquí Ahí abajo Allá atrás En el cuartito Donde sea Porque es adorador No cuando me llega Mi turno Adoramos Para agradar a Dios O ser visto De los hombres Y ahí lo vamos a dejar Después continuaré En otro día Padre Gracias te doy Por ayudarme A transmitir esto Que tú pusiste En mi corazón Señor Gracias porque tú En tu plan eterno Señor Preparaste todas Las cosas De antemano Dice que en tu plan eterno Pusiste En nuestro corazón Nos diste un corazón Nuevo Y pusiste En nuestro corazón Temor reverente Temor para que Para que Te temamos Perpetuamente Señor Gracias Porque reconocemos Que eso es celestial Eso viene de arriba Señor Cada uno de nosotros Señor Te pide Que nos ayude Para cada día Poder honrar Poder respetar Poder reverenciar Lo que es tuyo Señor Que podamos entender Que lo hacemos Porque se trata De ti Señor Tú eres el Santo El Dios Grande El Poderoso El Sublime El Eterno El que habita La Eternidad El que desciende Donde el quebrantado Y humilde El que merece Gloria El que merece Honra Padre Que podamos Entenderlo Que seamos Hombres y mujeres Temerosos De Dios Señor Para que no se blasfeme Tu nombre Para que por causa Nuestra Señor No se dañe Lo que es tuyo No queremos Contaminar Lo que es tuyo Queremos hacerlo Todas las cosas Tuyas Señor Con ese temor Reverente Sea tu nombre Muy exaltado Y muy agradado En esta noche Y todos los días De nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Vengan los músicos Y dale el aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias!